Es que ayer día de reuniones, pero no con la persona que yo esperaba. A mí me gustaría, de verdad, desde aquí quiero hacer un llamamiento para que la presidenta de la Comunidad de Madrid me recibiera. Yo estoy encantado de ver a consejeros de cada una de las materias y explicarles cuáles son las necesidades. Pero creo que una presidenta que se aprecie tiene que conocer las dificultades de sus ciudades y sobre todo de la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, como es Fuenlabrada. Yo creo que es un error y una dejación en cuanto a su gestión se refiere, pero efectivamente tuve la oportunidad de reunirme en primer lugar con el consejero de Transportes e Infraestructuras, Ángel Garrido, en la que le vine a plantear una serie de necesidades en nuestro municipio. Las deficiencias que tenemos con la 506, no solamente en la conexión del vivero con la calle Oasis, que es un nudo que está pendiente y que, bueno, pues parece que nos dicen que se va a hacer, que se va a hacer, pero bueno, así llevamos más de 12 años. Y alguna dificultad más que tenemos, muy importante, como puede ser el nudo cerca del complejo deportivo Fermín Cacho o, por ejemplo, le hicimos notar la necesidad de la pasarela que comunique el Parque Mirasolores con la zona de Mostoles, en la que le pedimos ya no solamente que pusiera en marcha el proyecto, sino que con que nos haga un mono, nos haga un plano de cómo ellos verían la ejecución de esta obra, pues nos pareciera muy interesante para poder conseguir ir avanzando en ese logro para el barrio del Parque Mirasolores. Y luego por la tarde tuve la oportunidad de reunirme con el consejero de Sanidad, en la que le vine a hacer las reivindicaciones ya clásicas, ya casi, bueno, pues quiero señalar que un poco comprometidas para la Comunidad de Madrid, porque efectivamente reconocen la necesidad de la ejecución de ese centro de salud para los nuevos barrios, para unos nuevos barrios, que esto significa desahogar y desatascar los centros de salud de la Oranca, del Naranjo y de la calle Francia, porque evidentemente al no existir ese nuevo centro de salud tan necesario para el vivero, hospital y universidad, pues lo que hacen las personas que vivimos allí es acudir a otros centros de salud de referencia. Y luego una necesidad muy importante para nuestra ciudad, que es la puesta en marcha de un centro de diálisis en el centro de especialidades en el Arroyo. Curiosamente allí existía ese centro, ese espacio para la diálisis y se desmontó en un momento determinado, aquel espacio está preparado, está necesitado solamente de la maquinaria y bueno, la consejería, el consejero, se compromete a decirme que sí, que sí, pero no me da plazo. A mí el miedo que tengo como alcalde, como comprenderán, es que ni de una cosa ni de la otra tengo plazo, pero sí que seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid que cumpla con estos compromisos y con estas necesidades de nuestro municipio.